La casa, los muchachos Las cosas del trabajo Y démonos un tiempo para hablar Dejemos un momento de pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esta corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti Pero de veras Hoy quiero contemplar contigo Las estrellas Te arrullaré con esas mismas melodías Con la que conquiste tu amor Y te hice mía Hoy te diré más de mil veces Te quiero Por tantas veces que he callado Lo que siento Y con tu mano apretada entre las mías Te pediremos al Señor Nos mantenga unidos Hasta la otra vida Sofía Coseta Carlitos Bosque Hoy quiero estar cerca de ti Pero de veras Hoy quiero contemplar contigo Las estrellas Te arrullaré con esas mismas melodías Con la que conquiste tu amor Y te hice mía Hoy te diré más de mil veces Hoy te quiero Por tantas veces que he callado Lo que siento Y con tu mano apretada entre las mías Te pediremos al Señor Nos mantenga unidos Hasta la otra vida Te pediremos al Señor Nos mantenga unidos Hasta la otra vida Hasta la otra vida ¡Fuertos aplausos para Sofía Coseta! La señora Sofía Coseta ¡Fuertos aplausos para el maestro Carlitos Bosque ¡Fuertos aplausos para Sofía Coseta!